Cabello reseco, opaco, con puntas abiertas y maltratadas, débil, con frizz y que no crece. Te tengo la solución, esta mascarilla es para ti. Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Rachel, espero que estén super bien. Si eres nuevo por acá, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bienvenidos a la cuarta semana del Retro Crecimiento Omega Afro 3.0. La receta de esta semana es una creatina casera, crecimiento y anticaída. Para preparar esta mascarilla necesitarás mayonesa, aceite de oliva o tu aceite favorito y miel de abejas. En un envase agregaré 4 cucharas de mayonesa, bueno 5 porque al final le agregué otra, así que 5 cucharas de mayonesa, 3 cucharas de aceite de oliva y 2 cucharas de miel de abejas. La mayonesa es un excedente ingrediente para hacer crecer el cabello y evitar que este se caiga, ya que lo fortalece. Además, repare el cabello seco y dañado, nutre, aporta brillo, elimina el frizz y combate las puntas abiertas. El aceite de oliva, como todos los aceites, es altamente nutritivo, aporta brillo, combate el frizz y las puntas abiertas y además es ideal para reparar el cabello seco, es bueno para el crecimiento y evitar la caída. La miel es altamente nutritiva, suaviza, hidrata, es anti-freeze, repara el cabello seco, lo fortalece la caída y también aporta brillo. Una vez agregados todos los ingredientes, voy a remover hasta obtener una mezcla homogénea. Y así es como queda esta super queratina casera, me encantó la consistencia, tiene consistencia como de leche condensada y puedes utilizar mayor o menor cantidad de ingredientes dependiendo del largo de tu cabello. Si lo tienes más largo que yo, utiliza mayor cantidad y si lo tienes más corto, pues utiliza menor cantidad. Tenía el cabello en un moño, así es como luce, ya definitivamente es tiempo de lavado y el pelo necesita urgentemente esta mascarilla, está seco, estirado, miren esas puntas como está, está sucio, o sea, necesita reparación urgentemente. Se ve así, pero esta mascarilla lo va a solucionar. Voy a dividir el cabello en secciones para que así la aplicación sea mucho más fácil. Voy a tomar la sección con la que voy a trabajar, voy a aplicar un poquito de agua para distribuir muy bien la mascarilla. Miren la consistencia, como les dije, como leche condensada y procederé a esparcir en las manos y luego aplicar en el cabello, en todo el pelo, cuero cabelludo, medios y puntas. Y a medida que vaya aplicando en el cuero cabelludo, voy a ir masajeando. Aplico en todo el pelo, enfocándome muy bien en el cuero cabelludo y en las puntas, que es la parte más vieja del cabello, y luego voy a separar en secciones, voy a subdividir y aplicar en todo el cabello. Al subdividir me aseguro de aplicar en todo el pelo, la mascarilla, en todo el cuero cabelludo y de llevar a toda la hebra. Miren el pelo ya como luce, miren la diferencia al aplicar la mascarilla. Y voy a repetir ese proceso por las demás secciones. Tomo la sección, aplico un poco de agua, voy a humedecer un poquito solamente. Luego voy a tomar de la mascarilla y aplicaré desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Voy a subdividir y aplicaré en todo el pelo, al distribuir muy bien por toda la hebra, la mascarilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Si te gustó no olvides darle like, compartirlo con alguien que creas que le puede hacer de ayuda y suscríbete a mi canal si ya no lo has hecho para que fones parte de esta familia. Nos vemos en un próximo video.